Hola y bienvenidos, aquí estamos empezando el episodio número 14 y este será el último episodio. Solo mostraré unas cosas rápidas y pocas cosas de lo que pasa en este camino. No sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama. Es la cueva que divide el resto del mundo, los cuatro de élite, como se llaman. Aquí atrapé un knockdown, no importa, pueden leer ahí su información. Le pondré un apodo, pero eso no importa tanto. Ya lo único importante de este episodio es que voy a... Voy a pelear contra la Liga. Ok, vamos rápido a esto. Tal vez todo esto que fuera de editar. Lo único importante que pasa aquí es que peleo contra Blasco. Y es una pelea no tan difícil, pero no sin... Paya. Empieza con su arteria, yo empiezo con mis matapopis. Y gracias. Ok, veamos. Es muy fácil. Seguiremos con Meteoro. A ver, está muy fácil. Las peleas importantes esta vez voy a hacer contra la Liga. Voy a ver qué tan lejos puedo llegar. Mi equipo creo no está tan preparado para esta batalla. Y no me acuerdo que Blasco estaba en esta parte de la cueva anteriormente, pero bueno. Ya está aquí. Vamos a derrotarlo, vamos a seguir adelante. Es bastante grande esta cueva. Es estrecha y es algo compuza. Estaré de bandearla lo más rápido posible. Entrenaré un poco con mis pokémones. Y iré directo a enfrentarle a la Liga. Vamos a ver si puedo derrotar a todos o si caeré antes de llegar al último. No sé a qué meter aquí. Mi equipo no se ve tan mal. No es el mejor equipo del mundo, pero son los que he encontrado y son los más fuertes de los que he encontrado. Porque no encontraba pokémones tan buenos, digamos. Ahí está, Cardiovar. Es el más fuerte, me parece. Vamos a derrotarla. Ok, eso no funcionó. Bombi ha muerto. No era el más fuerte del equipo. Como un tipo normal. Creo que ninguno se puede. Oh. Bueno, maldición. Cayó nuestro ángelos. Es uno de nuestros mejores pokémones. Pero bueno. Ahora el equipo está en la escala de dos nuevos miembros. Y de mucho entrenamiento. Eso es la parte más aburrida que cala. De perder un miembro. No es tanto que se pierda. Sino que tendré que entrenar uno nuevo. Que probablemente sea de nivel bajo. Y llegarlo hasta el nivel de mi equipo. Eso siempre es divertido. Hora de entrenamiento. Como pueden ver. Mata pokémones si puede encontrarse un equipo. Y derrotemos a Blascon. Wow. Hoy no he podido vencerte Senshi. Pero uno de estos días. Te mostraré que puedo matarte. Ok. Amor. Picuno y Pompey. Al puerto. Vamos a salir de aquí. Eso no fue nada bueno. Vámonos. Y tengo que ir a reemplazarlos. y entrenar a nuevos pokémones, así que los veré después de todo eso, es muy divertido. Y creo que me llevaré aquí a Mono y a Oscar, nuestro anotado. Le iba a poner oscuro, pero a mitad de nombrarlo me pareció mejor, y le iba a ponerle oscar de más. Aquí Mono opinó a un primate, algo bueno, no aprendió nada genial, pero puede ser peor. Estuve entrenando y entrenando y entrenando, y tocarla, la verdad. Pero hay cosas peores, aquí ya estamos a más de mitad de la cueva, y terminamos. Vamos a ir a la acción, porque todo lo anterior a esto fue bastante aburrido. Vamos a tomar varias pociones y restaurar a todos, porque necesitaremos todo lo que podamos. Igual no podemos revivir a nuestros pokémones, ni siquiera tengo ningún objeto para revivir, no tengo revivires ni máximo a revivir, pero vamos a darle, vamos a ver qué tan lejos podemos llegar. Si mal no me acuerdo, este primero tiene pokémones oscuros. Se llama Stickstock, por lo que vi. Tiene un peinado genial. Me tiene que conocer a mi Mono. Vamos a ver, necesitamos un poco de suerte, tal vez para esto. Vamos a subir nuestro ataque con corpulencia. También subir nuestra defensa. Normalmente, los pokémones oscuros tienen defensas bajas, por ataques altos. Yo también tengo ataque alto y defensa baja, pero ya me hice más fuerte, supongo. Y bueno, no tendrá que decirse que los oscuros son débiles contra tipo pelea. Ahí está con su chiptree. Acabo de confundirme y subirme el ataque. Y me iría a mí mismo. Necesitamos suerte aquí. Eso fue suerte. Eso fue suerte. Seguimos confusos, creo. El alto mando se llama. Bueno. Alto mando. Nos estamos enfrentando. Vamos a ver si los podemos derrotar o no. Patada baja. Ahí está, de un solo golpe. Y no me golpea a mí mismo. Sigue Captur. Yo creo que Mono puede. Vamos a dejar el Primeape a ver qué tanto puede destruir. Dale otra patada. Patada baja. Uh. Estoy... Estoy teniendo bastante suerte. Mono subió al nivel 37. Sigue un Croadont. Su último pokémon. Tal vez sea un más defensivo o algo así. Pero... Con los dedos. Uh. Esa... Esa suerte es increíble. No he tenido ese tipo de suerte en un buen derrato. Eso sí fue suerte. Wow. Ok. Tienen que dejar un me gusta por esa suerte. Podemos vencer a todo su equipo con un pokémon. No perdimos a nadie en ahí. Y vamos a la siguiente batalla. Esta... No sé de qué es. Creo que es... Fantasmas. O algo por el estilo. Vamos a tratar con Oscar. Nuestro noctador. Uno de los más nuevos del equipo. Aquí es donde... Donde necesitaremos bastante suerte. No sé cuál no es buena idea. Vamos. Estoy confundido todavía. Ay. Que pues... Ok. Oscar no va a poder derrotarlo. No le hago suficiente daño. Y me está confundiendo. Perfecto. Eso incrementa nuestras probabilidades de fracasar. Y maldice. Un poquito menos vida tuviera. Si lo hubiera ya matado. Bueno. Se hubiera matado solo. Restaura todo. Si yo pudiera sanarme. O revivir pokémones. Esto fuera fácil. Pero... Ok. Voy a perder. Voy a perder. Ah. ¿Qué es esto? No. Ah. No sé quién pueda contra este. Ah. Nube psíquico. Es fuerte contra los fantasmas. Creo yo. Ah. Psíquico es el único ataque que va a funcionar. Ataje rápido y de cupidez. No van a servir de nada aquí. Ah. Más psíquico ni hace nada. Ah. ¿Qué hacer? Eh. Sincronía. Ok. No me sirve. No me sirve sincronía. Vamos. Se protegió. Psíquico. Este episodio está volviéndose bastante apestoso. Ah. Empiezo a dudar mucho. Del poder vencer a la liga. ¿Qué estás haciendo hoy? No tengo nada bueno. Vamos Meteoro. Tú puedes. Ok. Eso da mucho miedo. Un banner. O por la sombra. Muy efectivo. Tan efectivo que nos mató. Oh. Adelante Nube. Vamos. Sí, Kiko. Sí, Kiko. Es lo único que puedo hacer. Voy a ver. Uy. Eso hizo bastante. Y eso hizo aún más. Ah. Qué bonito. Qué bonito. Me quedan tres Pokémon. Probablemente los tres más fuertes de mi equipo. Pero... Allá le quedan cuatro. Y me ganan por niveles. Por la sombra. Drenaje. Uy. Está duro. Impenetrable. Es bastante defensivo. Este... Como se llama... Quagsire. Vamos a cambiar a Mazo Pogues. Y... A ver si puedes derrotar a tres... Tres Pokémon. Espíritu Vitar. Y no es un buen efecto. Amigo. A ver si te pago en aviento. Ese paro. Hierro. Esto no es bueno. Esto no es bueno. Le quedan dos pokémones Vamos más o menos hasta ahora Solo tenemos tres pokémones Pero No creo que podamos Le quedan cuantos, dos Le queda uno Creo tal vez es su último pokémon Ojalá, cruzaré los dedos Y esperaré que sea su último pokémon Pero Matipoques ya está en rojo Es su último pero No creo que podamos acabar con esto Recuperación Por la sombra Ok, al menos soy más rápido Si puedo ver que tanto Golpe crítico por favor No fue un golpe crítico Uso avalancha, eso es bastante efectivo Esto no me está gustando Trenaje igual Ya le falta bastante vida Algún golpe más se va a morir ¿Qué hizo? ¿Él usó terremoto? Es más rápido que yo Me dejó con dos de vida Por la sombra Y ahí acabé Me acabó Mono No, no Ni siquiera puedo tocarlo Tajo cruzado Golpe aéreo Corpulencia, a ver Por la sombra Y claro Golpe crítico Maldición ¿Qué es eso? Bueno A Sensi No le quedan pokémon Eso significa Que es el fin del Nuzlo Perdí Perdí Tal vez fue porque mi equipo no era tan bueno Tal vez me faltaban niveles Como sea Bueno, este fue el último capítulo Mis siguientes videos Eran bastante diferentes a este Pueden verlos Si quieren Dejen un me gusta en este video O su comentario Suscríbanse si quieren ver más Y estaré subiendo más videos De diferentes tipos Probablemente no un Un let's play O así Por un tiempo Bueno, veamos que hay más adelante Cuídense mucho Gracias por su atención Y por ver Y hasta la próxima Paz ¡Suscríbete al canal!